A ver, vamos a intentar hacer las cosas bien. Necesito una guía. Vale, eso es donde quiero hacer mi rotonda. Pero tengo que hacerla elevada. Esperar. Con la B se sacaba el bulldozer, ¿no? Bien. También puede hacer la rotonda bajo tierra, pero mejor que no. Es totalmente irregular, pero bueno. Es que esto me sirve como guía solamente por eso. A ver, para saber a qué altura tengo que estar. Vale, ese va a ser el centro de mi rotonda. Ahora voy a hacer que sea un poco más. Mejor. Vamos a hacerla normal de grande. Vale. No, como la otra rotonda que tenía es que es solamente de tamaño medio. Vale. Eso sí que va a ser mi rotonda. Autopistas. ¿Por qué no me muestra la guía? Extraño. Esto me tendría que mostrar una guía para saber a qué altura estoy. Pues la hemos fastidiado. No sé qué ha pasado. Pero en la autorización han quitado las guías cuando quieres hacer curvas. No tiene sentido. O no funciona con carreteras de este tipo. No funciona con autopistas. Curioso. Ahí. Quiero que sea lo más perfecta posible. Ups. La he liado parda. Y siempre tenemos que ponernos a hacer rotondas. Al final acabo siempre buscándome la excusa que sea para hacer rotondas. Merece siempre la pena. Vale. Y no sé por qué pasa a veces eso. Esto es una rotonda. Y esto se puede pasar entre medias. Por fin. Vale. Quitamos lo del medio. Mejoramos esto a autopista. Y lo tengo que hacer en el sentido de las agujas del reloj. ¿Verdad? No. Contrario. Sí. Vale. Esto es una rotonda. ¡Ah! Me ha puesto pilares. Estúpidos pilares. Pero creo que puedo... Puedo entrar entre medias, por lo menos. ¡Oh! Fabuloso. Bien. Esa puede pasar por ahí. Y esta por aquí. Justo esquiva en el pilar. ¡Magnífico! ¡Perfecto! ¡Bien! Esto se parece mejor. Esto es más ya lo que quería. Ahora. Lo que voy a hacer probablemente... En lugar de que desde aquí se acceda a la industria... Que desde aquí y desde por aquí se acceda a la industria. Quitar tráfico de la zona principal esta. Y entonces la gente que quiera bajar a la ciudad... Va a tener que ir por aquí. En lugar de hacer un acceso directo hacia la ciudad... Tienen que pasar por esa rotonda hasta esta otra rotonda. Cuanta más rotonda mejor. Más innecesario. Entonces. Una bajada por aquí. No puedo girarlo en la otra dirección. Joder. No va a ser esto consistente. Con nada. Bueno. Por ahora... Habrá que apañárselas. Luego... Haré que esto no sea tan ridículo. Ahora vamos a rediseñar esto para que quede más o menos bien. En el primer punto en el que me deje. No voy a mentir. A lo mejor podía... O sea, no he arreglado nada. Es probablemente más feo... Que antes. Seguramente. Pero bueno. Por lo menos funciona. Vale. Y esa es la forma de... De... De entrar a la ciudad. Ahora me falta... Esta de aquí. Hacer un cambio de sentido. Necesito que esta gente que va hacia abajo... Pueda subir. Para que no tengan que irse yo que sé a tomar por culo. Para hacer el cambio de sentido. Y que no me interrumpa esto. Que no creo que me vaya a interrumpir ya. Vale. Esto está como tiene que estar. Sí. A ver. Necesito. Una... Vale. No es fácil. Con una rampa de estas me debería valer. Porque no va a haber tanta gente que cambie de sentido. Como que vaya a bajar hacia aquí. Primero. Si vosotros... En momento. Soluciono algo haciendo esto. Puede que no. No. Voy a... Tengo que hacer de doble sentido. Por lo menos. Listo. Que te hace doble sentido. Que accedan a la rotonda. Y esto no es tan fácil como pensaba. La he liado... No. Esto no me vale. Hasta ahí me valdría. Pero mejor que no esté justo al mismo lado que... Esto me creará un semáforo ahí arriba. He creado semáforo... ¡Hala! Es que he creado una de 27 carriles. Esta. Normal. Si lo uno aquí de todas formas me va a crear semáforos. O tal vez no. No me ha creado semáforos. Bien. Bien. O sea... Bien. La forma de esto a lo mejor no es la más... Interesante del mundo. Es que se queda como arruga. No me convence la salida esta. Vamos a ver. Tengo una autopista hacia abajo. Tengo que intentar caerlas más juntas. Algo tal que así. Y ahora que baje hacia abajo. Se supone que estos son rectas. Vale. Ahí. Es un poco deforme... Pero bueno. Y ahora tengo más espacio para trabajar. Vale. Así mejor. Creo que así podré librar todo el tráfico que haya aquí acumulado toda la vida. Vale. Vale. Ahí tenemos... Una. Luego necesito que la gente pueda bajar de esta rotonda hacia aquí abajo. Lo cual así no voy a poder. Necesito que la gente que esté dentro de esta rotonda pueda bajar hacia abajo también. A ver, lo primero. Necesito que la gente de aquí pueda subir a la rotonda también. A ver. Un poco más atrás. Es que menuda curva me hace. Puedo hacer algo así y va a quedar mejor. Vale. Esto es mejor. Que le den por culo a esta de aquí. Quiero que quede una cosa más o menos decente. Y una subida hasta ahí arriba. Vale. Eso se parece mejor a algo que podría existir. Y ahora necesito que la gente pueda bajar de esta rotonda. Porque hayan venido desde aquí, por ejemplo, para cambiar de sentido. Hasta aquí abajo. Lo que puedo hacer, ya lo tengo, ya lo tengo, es desde aquí, que bajen así. Fabuloso. No es la bajada más inclinada de la historia. Y aquí hasta abajo. O bueno, mejor aún puedo hacerlo. Ahora lo intenta unir. Sin remedio. No quiero unirlo. O a lo mejor sí. Esto está intentando unirse a todas partes, menos a donde yo quiero. Si me has hecho esto, ¿para qué me dejas continuar? Aquí había un punto. Vale. Hasta ahí. Encontraré la forma de que quede más o menos bonito. Que no sea este salto de la muerte de aquí. Y una curva. ¿Me vas a dejar hacer la curva? ¿Me vas a dejar unirme aquí de alguna forma? Voy a tener que llevar una carretera paralela. A la... Aquí. Oye. Si eventualmente te vas a unir. Si lo sabes. ¿Por qué no me deja unirlo? O sea. Tienen que tener un poquito más de distancia. Pero muy poco más. Pero bueno, la idea está más o menos. Si esto... O sea. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada. Me lo crea más junto por algún motivo al bajar que al subir. No. Simétrico no sé si va a quedar. Va a quedar como pueda quedar. Pero bueno. Es que esta de aquí se va a ir. Necesito unir esto de alguna forma. A ver. Lo antes que pueda. Y si en lugar de eso para bajar creo una bajada de autopista y ya está. ¿Qué pasos están diseñados? Fantástico. Fantástico. Me vale. Que le den por culo el caso es que va a funcionar. Estupendo. Sigue siendo una inclinación mortal. O sea. Aquí te salta. Pegas un salto y te sales de la carretera. O sea. Las cosas como son. Y mira. Uh. Está volando. Vale. A ver. Bueno. Por lo menos esto me vale para lo que quería. Ahora. Luego ya. Vamos a empezar la industria. ¿De una puñetera vez? A ver. Lo importante. Es ver si esto funciona. Que seguramente no. ¿Pueden entrar? ¿Pueden dar la vuelta y bajar? Sí. Vale. ¿Pueden entrar y salir de la ciudad? Sí. Vamos a ponerlo en play. Y a ver la gente con... Uh. Perfecto. Maravilloso. A ver si esto libera un poco el atasco de la ciudad. Vamos a ponerlo en rápido para que se vea esto si funciona. ¿Por qué estáis usando solo un carril para subir? Gañanes. Vale. Aquí se crea atasco. No hay semáforo, ¿verdad? No. Tiene una señal de stop. No. 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 La cola sigue llegando hasta el fin del mundo. Pero también puede ser que mucha de esta gente venga a la cierta zona de la ciudad. A lo mejor mucha de esta gente no tiene por qué bajarse en esta primera intersección. Puedo crear más intersecciones. Ahora. Bajar a la autopista es rápido. El problema está la gente que quiere venir. Esto no ha solucionado nada de nada. Bueno. ¿Quién sabe? Parece que la cola es un poquito más corta. Tal vez cuando se acabe toda la gente que quería entrar. O sea, ahora puedo entrar en dos filas en lugar de en una. Tal vez si pongo una salida por aquí y otra salida por aquí para la industria y todo eso, se soluciona el problema este de aquí. Pero por ahora es irresoluble. La gente va a estar atrapada en el looping. Por lo menos están atrapados en un looping. Es más entretenido que estar atrapado en la fila. Madre de Dios. O sea... Esto es absurdo. Uh, qué buenas vistas. Rotondas. Pero bueno. La gente no sabe utilizar rotondas en este juego. Pero oye. Por lo menos la autopista está un poco más despejada. Vamos a empezar a diseñar esto de aquí y que le den. ¿Dónde podemos poner nuestra salida para la industria? Yo creo que cuanto más hacia el lado mejor. Podemos sacar aquí un camino de cuatro carriles. No, de seis, ¿no? De cuatro. O de seis. ¿Qué demonios? Vamos a sacar. Seis carriles. Porque yo creo que esto va a ser... Va a ser importante. Hacia la industria. Y otra desde aquí. Pero a lo mejor voy a tener que reformar esto un poco. Necesito hacer otras dos intersecciones. ¡Eh! No, se ha despejado bastante. No está tan mal. Relativamente hablando. ¿No habéis vídeo? Ah, claro. Lo de los barcos. Sí, sí, sí. Espérate. Que lo de los barcos aún no... A ver. Hay que arreglar más intersecciones. Muchas más intersecciones. Porque tengo que hacer también alguna forma de que la gente de la autopista pueda entrar a la industria y viceversa sin tener que utilizar la super rotonda esta. De la muerte con los saltos estos increíbles. ¿Es esto seguro de siquiera? ¿La gente puede bajar por aquí sin desnucarse? Ahora justo no baja nadie. Bueno. A ver. Vamos a empezar a diseñar. Lo primero. ¿Puedo ampliar la ciudad a lo mejor hasta por aquí? Crear aquí un quesito de estos del... Crear aquí una especie de quesito. O trozo de pizza. Que la ciudad pueda llegar hasta aquí. A lo mejor cambiar la entrada al parque de atracciones un poco. Y hacer aquí otra salida. Pero bueno. Vamos a empezar por aquí. Porque quiero... Vamos a diseñarla más o menos. Seis carriles. Desde aquí. Relativamente recto. Vamos a crear primero un pequeño fragmento solamente. Y... Y quiero elevarlo. Evidentemente. O podría hacerlo subterráneo. Elevar es que queda más bonito. A la vista. Vamos a... Ups. Ampliarlo hasta ahí tal vez. Y ahora no me queda espacio. Así más o menos la subida no es demasiado exagerada. Vale. Lo único. Desde aquí. Quiero que la gente también pueda acceder desde la autopista. Y aquí. Sí que... Como... No me da falta a lo mejor... Eh... Que haya mucha gente. Lo que voy a hacer. En lugar de una rotonda. Ya sé lo que voy a hacer. La subida la tengo que hacer. Que a lo mejor empiece un poco más atrás. Me parece. Vale. Vale. Por ahí. Y es... Una cosa un poco ridícula. Quiero que esto sea doble sentido. Sí, pero no. Esta parte de aquí no. A ver si esto funciona. Y... Puede ser un poco absurdo. Va a ser bastante absurdo. Hasta ahí tal vez. Puf. No me va a dejar esto. Me intenta crear un puente. Básicamente. Voy a crear un cuadrado. Elevado. Porque sí. Eh... Va a ser una rotonda cuadrada. En el que la gente pueda... Pueda subir y bajar de la autopista. Básicamente. Y puedan acceder hacia... Hacia... Oh. No. Ya sé. Lo voy a hacer en dos niveles. Lo voy a hacer en dos niveles. A ver. Si esto funciona. Primero. Simplemente voy a hacer un paso elevado. Aquí ya está normal. Vale. Y... Voy a crear... El acceso. Aquí sí que va a ser el cuadrado. Este que... Que me va a dejar permitir... Que la gente cambie de sentido. O que vaya para allá. A ver si esto funciona. Esto es el centro. Esto es el centro. Hasta ahí. Por algún motivo no tiene esto a la misma altura. Es... Es... Maraditos pilares. De verdad. Me llevan por el camino de la amargura. No me dejan hacer nada. Quiero intentar diseñar esto de cierta forma... Y no me va a dejar. Ahí siempre va a haber atasco. Yo creo. ¿Hasta ahí me dejas? Sí. Perfecto. ¿Por qué no te quieres conectar a donde yo te diga? Y ahora ahí no intenta... La pendiente que hemos sido pronunciada no lo es en el otro lado. Me está estimando. No me hace falta esa pendiente. Ni esta. Primero voy a crear mi especie de rotonda. Ah. Vale. Entiendo lo que ocurre. Ya sé qué pasa. Voy a intentar crear esto más elevado. Para que me permita hacer esto. Vale. La estoy liando. Vamos a empezar otra vez. ¿Tan grande lo tiene que hacer esto? No, no me... No. Tenía una idea de cómo quería hacer esto, pero no me deja hacerlo más concentrado. ¿Tan grande lo tiene que hacer? Pendiente no hacemos la pronunciada. Por algún motivo desde una zona es demasiado pronunciada y desde la otra, ¿no? No quiero tener que hacer rotondas en todas partes, juego. No lo entiendes. A ver. Voy a empezar a diseñarlo desde la carretera. A lo mejor eso funciona. A ver, sí. Tengo que salir desde aquí. Lo primero creo que voy a hacer lo que hice antes. Hacerle aquí la salida. ¿Vale? Y ahora elevamos esto. Hasta ahí podría. No quiero hacer esto exactamente así. Pero bueno, esto me puede valer. No va a haber tanto tráfico aquí, así que no debería ser demasiada importancia. Oye, y ahora aquí la pendiente hacemos la pronunciada. ¿Por qué? Hay la misma distancia. Debería haber la misma distancia. Debería dejarme hacer esto. Es que no está recto esto. Creo que esto no es exactamente paralelo. No es definitivamente exactamente paralelo. Ese es el problema que he estado teniendo todo el rato. Las carreteras son paelas por las narices. Así que tengo que utilizar de guía esta de aquí. Ya he visto el fallo. Así mejor. Bien. Ahora en todo ya sé lo que tengo que hacer. Mientras tanto la población va subiendo. Más o menos. Que yo también he hecho esto para nada. Porque. Ahí. No hace falta que sea más elevada que esto. No lo voy a hacer más elevado que eso. Vale. Bien. Ahora eso es recto. Y aquí ya sí que puedo ponerle las. Las carreteras que quiera. Y si intento hacer. ¿Esto así me deja? Sí. Perfecto. Ahora puedo hacer lo que quería. De esta carretera. De esta pequeña mini especie de rotonda extraña. ¿Puedo hacerla un poco más baja? A lo mejor la puedo hacer más baja. Solo porque sí. Me deja. A ver, el diseño que quiero hacer Básicamente es esto Que no se va a valer para nada Uh, me están pidiendo industria casco porro Menos mal que estamos en ello Enseguida, no se preocupe señora Le damos toda la industria que quiera Vale, y desde aquí puedo conectar esto así No, eh Pero esto Eh Que suba hasta Aquí Joder Hasta ahí Eh Esta es de doble sentido Sí No sé por qué he hecho eso ahí Esta tendría que ser de bajada Podría haberla cambiado Pero bueno A ver Como tengo lo de cambiar el sentido de la dirección del tráfico Puedo hacerlo así Vale Vale Ahí hay una bajada Ahora Bueno, lo voy a hacer al revés Ahí Ya está ahí Lo que pasa es que esto tendría que cambiarle el sentido Y desde aquí hago lo mismo Y desde aquí hago lo mismo Y eso está mal En la mala dirección De hecho es que esta tiene que ser de Es que estas tienen que ser de doble sentido Y no lo son Vale Vale Ya El problema del tráfico ya lo he descubierto Vale Vale, solamente hay que hacer esto porque sí. Ahora, espérate que ahora me falta unirlo a la autopista. Y espérate que no sé si a lo mejor pueda poder o no. Nada más que con la tontería del cuadrado. Vale, ahora, mejorar o cambiar el sentido de la carretera. A ver, desde aquí la gente tiene que subir y desde aquí la gente tiene que bajar. Bien. Y desde aquí la gente tiene que bajar y desde aquí subir. Vale, ya está, eso arreglado. Súper lioso. Totalmente, a lo mejor te habría que haberlo hecho de cuatro carriles o algo así. Espero que no haya mucho tráfico por aquí. Y ahora, la gente tiene que subir desde la autopista. Es la idea. ¿Puedo unir esto así? Esto va a ser un poco absurdo. Guau, qué cosa más fea. Dejarle que haga las curvas como quiera no es la mejor idea nunca, ¿eh? Maldita sea, es feísimo. Esto lo podría haber hecho más corto, pero bueno. A ver, curvas. Me salgo de los límites de la ciudad. Dios, es que cuando hace la subida queda muy feo. Vosotros lo podéis pasar, pero el resto no. A ver, ¿cómo puedo hacerlo para que quede más o menos bien? Fabuloso. ¿No era eso lo que quería? Ya lo tengo. Esperad, más cuadrados. Desde aquí está en línea recta, ¿no? Así, y que luego suba en línea recta y ya está. Demasiada pendiente. Voy a hacerlo al revés y luego lo adapto. ¿Cuánta pendiente necesito para poder bajar al nivel del suelo? Hasta aquí. Vale, y luego ya. Una maravillosa curva. Hasta ahí. Mejor que antes ya es. Vale, y ahora lo mismo aquí. Pero para bajar. Que esto sí que va a ser más fácil. Fabuloso. Por decir algo. Hasta ahí. Y hasta ahí. Y esto está... Esto está como torcía. Pero bueno. ¿Pasa algo si las hago rectas? Ups. Es una especie de rotonda igualmente. A lo mejor esto tendría que haber puesto más pegado hacia la carretera. Y hubiera quedado mejor. Pero que le den. Me vale. Lo que pasa es que esto para copiarlo en otro lado va a ser interesante. Por decir algo. Así un poco mejor. Y cambiar el sentido. Esta baja. Vale. Esta sube. Esta baja y esta sube. Vale. ¡Ya está! ¡Fabuloso! He creado una linda mariposa. O algo así. El caso es que ya puedo empezar a hacer la industria. Y aquí sigue el atasco. Esto no ha sido la solución a ningún problema. Pero absolutamente nada. Es una rotonda más o menos cuadrada. ¿Tiene alguna curva? A lo mejor lo podría hacer eso con rectas también. ¿Quién sabe? Pero me canso. La gente puede subir y puede bajar. Por lo menos ya no tengo que entrar por aquí. Pero la importante va a ser la que crea aquí. O a lo mejor podría, si compro este cuadrado, mejorar esta rotonda de aquí. Que me la está liando parda, yo creo. Y poner una salida hacia aquí abajo. O conectar aquí. ¡Gracias!